Ya estamos trabajando de manera coordinada junto con la CEDAR, junto con pueblos indígenas y junto con los productores aquí de la zona huasteca en conjuntar esfuerzos para poder integrar al tema del café en toda la parte turística. Que la gente que llegue a visitar estos atractivos naturales que tenemos en la zona huasteca, culturales, de turismo y aventura, pues tenga un ingrediente adicional que es esta ruta del café. Como la estamos armando, los operadores que son los que venden la ruta, pues son los que nos harán un puntual señalamiento de dónde a dónde hacerlo. Solo aquí lo que se trata es que el turismo que ya llega a la huasteca potosina, pues tenga la oportunidad de ver todo el proceso de la producción del café, que aprendan a probar el café, a catar, inclusive darles alguna certificación. Y para ello pues habrá que capacitar a parte de los productores para que tengan personal dispuesto para tales efectos.